El director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, César Guzmán, entregó un reporte oficial del no funcionamiento de la semaforización en la intercepción vial de la avenida del ferrocarril con carrera 36. Ese daño fue causado desafortunadamente por el robo del cableado que permite el funcionamiento del cruce semafórico. Este es un daño grave, debido a esta situación tenemos unas tapas en concreto soldadas para precisamente evitar este robo, sin embargo quedó registrado en video como un señor rompe, le da pica a la placa de concreto y extrae el cable, no teniendo en cuenta el daño grave que esto origina para la ciudad y para todo el tránsito de la ciudad. Ante esto, habló de los días que se tendrán que implementar para solucionar el daño en esta intercepción semafórica y pidió a los conductores y motociclistas paciencia. Por ello desafortunadamente el daño va a perdurar por varios días, tenemos aquí agentes de tránsito regulando el tráfico, pero el cruce semafórico solo se podrá poner en funcionamiento hasta el día viernes, por eso le pedimos a la comunidad paciencia que entiendan la situación, hacer un llamado, a la comunidad para que por favor denuncie esta situación y evitemos este tipo de daños que tanto perjudican a Barranca Bermeja. Hasta el viernes 5 de abril del 2024 habrá presencia de alféreces de tránsito en el sector mientras solucionan esta problemática.